¡Jo, jo, 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 jo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Alexi! ¡Hola, Alexi! ¿Cómo te estás portando este año? Bueno, Alexi, he revisado el libro de todos los niños del mundo y he encontrado en ti que este año 2021 te has portado muy bien. Bueno, yo te voy a llevar unos obsequios el día 24 de diciembre. ¡Jo, jo, jo, jo! Pero lo más importante, Alexi, es que te acuestes temprano, obedezcas a mamá y a papá, te comas toda la comida, te cepilles los dientes, seas un niño obediente. ¡Jo, jo, jo! Y adicional a esto, déjame una media tacita de leche tibia, una zanahoria para los renos y para mí dos galletitas de vainilla. ¡Jo, jo, jo, jo! Mira, y te voy a dejar una tarea que a ti te gusta la Navidad. ¿Cómo se llama mi reno? Te voy a dar uno. Mi reno se llama Rodolfo, que es el que me guía, ilumina el camino para entregar los juguetes en la noche de Navidad. ¡Jo, jo, jo! Te voy a dejar la tarea. Investiga los otros nombres de los siete renos. ¡Jo, jo, jo!